Hemos recibido nuestra placa por nuestros 100.000 suscriptores gracias a todos así que si no eres suscriptor es hora de hacerlo Aunque ya habíamos propuesto de no hablar más sobre este tema por las distintas confusiones y que el público no creía nada ya que si dábamos una declaración hecha por las autoridades dominicanas nos criticaban porque creían que estábamos apoyando esas informaciones pero no solo dábamos a relucir los resultados de las investigaciones dominicanas Pues sucede que SIN 24 horas en su instagram oficial subió varios videos en donde se ve el apresamiento de Víctor Hugo Vásquez en la mañana del viernes 28 de junio supuesto autor intelectual de toda esta trama en contra de Sixto David Fernández y en donde fueron afectados equivocadamente David Ortiz y Joel López Los vecinos en donde estaba viviendo Víctor Hugo Vásquez dicen que ni se imaginaban que esta persona estuviera aquí aquí podemos ver parte del video Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estamos viendo Lo estamos llevando Lo estamos llevando Learning Vamos a grabar Lo estamos recordando Nos estamos recordando math math ब También Victor Hugo deja a la luz videos que fueron transmitidos en vivo donde aclara que no tiene nada que ver con esto y que todo es una trama que no es enemigo de David Fernández desvinculándose en su totalidad mientras fue trasladado por el ministerio público para ser interrogado pero hay personas que se encuentran extraño que Victor vaya a ser interrogado sin su abogado hasta el momento quien advirtió temía por su vida Hasta aquí esta pequeña información y tú crees que todo este drama sea real déjanos tus comentarios tu opinión será respetada al final te dejamos un vídeo que nos muestra quien fue el autor del audio difundido burlándose de David Ortiz y Joel López haz clic en el cuadro y no olvides seguirnos en nuestro instagram oficial arroba la patala music donde subimos noticias cortas importantes